La Casa de Lula, Festival del Día del Cuero ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mira Lulita, fíjate que esto de andarte buscando me hizo recordar una canción bien chiva que tenemos ¿La quieren escuchar, simboteos? Demos lenguas y vamos a invitar a alguien muy chiquito ¡La Pia! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.